Entonces esta es la clase 14, sobre monodas, y la tabla de contenido es la siguiente. Yo creo que vamos a verla en dos clases, creo que esto va a ser entre hoy y día y mañana, que vamos a ver hasta donde llegamos hoy. Entonces, para comenzar, lo más conveniente es que vayamos recordando lo que habíamos visto sobre functor y aplicativo. Entonces, en una lámina, resumiendo, tenemos que functor era un concepto donde podíamos aplicar una función, era un type class, dato esto que se instanciaba para los tipos de datos, entonces cuando un tipo de dato quería hacer functor, en el fondo era porque implementaba una función en la que se permitía procesar un valor que estaba envuelto en un contexto, entonces como estábamos acá en el lado izquierdo. Entonces, una función simple, común y corriente, pero que puede operar un valor dentro de un contexto y el resultado volverá a guardarlo dentro de un valor en contexto. Mientras tanto, después vimos qué pasaría si, además del valor en contexto, tuviéramos una función en contexto, como el caso derecho. Entonces, ambas están en un contexto de maybe, acá. Entonces, en este caso, el functor no puede hacerse cargo de este caso. Entonces, ahí nacían los aplicativos. Los aplicativos permitían que una función envuelta en contexto actúe sobre un valor envuelto en contexto y el resultado, por supuesto, que era un valor envuelto en contexto. Entonces, con monadas, vamos a llevar esta idea un poco más allá. Y vamos a darnos cuenta que, en realidad, lo que hacemos con monadas es como que toma prestado conceptos de ambos, de cierta manera, pero no corresponde a ninguno en particular. Entonces, vamos a ver primero la intuición. Entonces, monadas aplican, bueno, es un type class y todo, eso se lo voy a decir en unas láminas más adelante, pero la intuición que está detrás es que consiste en aplicar una función a un valor en contexto y entregar como resultado un valor en contexto. Pero aquí, aquí lo importante es que ahora la función es la que se hace cargo de retornar un valor en contexto. Entonces, eso es una diferencia importante con respecto a un functor. Porque en un functor igual podemos verlo, ver el esquema global, como que se aplica una función a un valor en contexto y el resultado sigue siendo, el resultado de todo, de todo el fmap, sigue siendo un resultado en contexto. Pero acá, pero en ese caso, la función es una función simple. En este caso, la función internamente se hace cargo de retornar un valor en contexto. Entonces, por lo tanto, supongamos que tenemos esta función f, que recibe un x, un valor, y construimos un just del valor más 1. Entonces, si llamamos f de 3, vamos a tener un just 4, por ejemplo. Entonces, si queremos aplicar esto como monada, ¿qué pasaría entonces si quisiéramos recibir un valor en contexto como just 3, en vez de 3, sino que just 3, y que f actúe? Bueno, si nosotros lo llamamos tal cual, esto no va a funcionar. O sea, se les va a caer el programa porque en realidad no es compatible el argumento con la función. O sea, de partida, el x va a ser un just y no va a tener mucho sentido hacer un just 3 más 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, entonces introducimos el operador bind, que es este operador que tiene dos flechitas y un igual. Y este es el operador clave de la monada. Entonces, las monadas introducen este operador para que nosotros podamos hacer esa operación, la que estábamos comentando. Si consultáramos el tipo de esta operación, nos fijamos acá, este operador bind, lo que tiene es lo siguiente. Tiene el primer argumento, es una monada. El segundo argumento es una función que recibe un valor simple y retorna una monada. Y como resultado tenemos una nueva monada, pero ahora con el tipo que retorna la función. Entonces, por eso les decía que de cierta forma tomaba como prestado conceptos de lo que era functor aplicativo. Si ustedes sienten una similitud, es normal, pero esto construía algo más elaborado al final. Y la condición es que, por supuesto, que M sea una monada para que esta función sea aplicable. Entonces, el operador o la función bind, en resumen, recibe una monada y una función para retornar una nueva monada. Esa es la lógica. Entonces, por lo tanto, ahora sí, si nosotros hacemos el ejemplo que estábamos intentando en antes, este sí va a funcionar. Entonces, si quieren les puedo ilustrar acá. También podemos verlo. Entonces, si volvemos a definir F como un... Creo que habíamos dicho que era esto. Entonces, claro, F, por supuesto que no funcionaba con Just3, porque no tenía mucho sentido en ese contexto, pero si nosotros aplicamos... Y, por supuesto, respetamos el orden en que funciona ese operador, que primero llega el argumento de monada, y luego ponemos la función, ahí funciona correctamente. Y este operador, lo bueno es que también funciona de forma infija. Ahí, quizás ya ahí empieza a tener más sentido. Visualmente es más... como que más fácil de... de ver la operación. Entonces, este operador lo que trata de mostrar es que le pasamos este argumento a la función, y la función, de cierta manera, es capaz de mirar dentro del contexto, y mirar el valor, operar, y retornar entonces el... el nuevo valor. Uno... Es súper importante, chicos, que en este momento ustedes puedan estar entendiendo la diferencia de eso, con la diferencia de... de esto. Un fmap sobre just 3. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia importante? ¿Por qué no es lo mismo lo primero que hice con lo segundo? ¿Dónde radica la gran diferencia? ¿Qué es lo que ustedes perciben como la diferencia entre esto de acá, ahí, que me dio just 4, y esto de acá? ¿Cuál es la diferencia en la forma de operar? En el proceso, digamos. Sabemos que el resultado es igual. ¿Ideas? Bueno, la diferencia, para que se la... se les quede desde ahora en adelante siempre, la diferencia en realidad está, fíjense, en la función. ¿Ok? De hecho, para ilustrarlo mejor, vamos a dejar de ocupar el f. la diferencia hasta acá. Ahí, fíjense, que la función ocupada tiene un significado muy distinto al ser así, comparado al ser así. Entonces, aquí tenemos una función simple, valor, simple, valor simple, aquí tenemos valor simple, retornamos un valor monádico, que se llama. Entonces, esa es la importancia. Eso es lo importante. Y si aplicamos esta con este operador, sabemos que no... De hecho, si quieren probar, experimentemos, no va a tener mucho sentido. ¿Ya? Y si hiciéramos al revés, fmap, con el just ahí, tampoco va a tener mucho sentido. Va a... No es necesario que falle. ¿Ok? No es necesario que falle, pero si se dan cuenta, provocó otro efecto, que era indeseado, que es que generó un just dentro del just. Entonces, para que esto tenga sentido en la manera que lo estamos explicando, ocupamos el nuevo operador que viene el bind de la mona. Si les van saliendo dudas, chicos, tienen que ir preguntando nomás. ¿Ya? Me avisan. Igual voy a... Voy a ir revisando el chat de vez en cuando. Entonces, también dijimos que el operador se puede ocupar de forma prefija o infija. Veamos otro ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos la función half, que divide en dos, condicionado por algo que vamos a ver a continuación. Entonces, perseguimos un valor integral, retornamos un maybe con este tipo integral también. Entonces, half de x consiste en lo siguiente. Si x es par, vamos a retornar la división entera en dos, pero de un just, si se dan cuenta. Entonces, un just de x dividido en dos. Vamos a mantener la categoría, o sea, el tipo de dato maybe. Y de lo contrario vamos a retornar nada. Entonces, veamos eso, a ver cómo anda. Yo la tengo... Creo que la tengo implementada. Sí. Entonces, si ponemos half de dos, retorna just de uno. Si ponemos half de cinco, retorna nada. ¿Ya? Y esa es la pura función. ¿Ok? Solo la función. Ahora, juntemos esto con el operador bind. Entonces, y por supuesto que vamos a necesitar hacerlo en algún momento, porque si le pasaron como argumento un just ahí, por supuesto que va a fallar de la misma manera que nos falló antes. Entonces, aquí entra el operador bind al rescate y podemos poner just2 ahí, con half y funciona. Ok, y mantiene entonces el just o podemos poner just3 y también funciona. ¿Se dan cuenta? Hemos retornado en el caso del 3 que fue impar, hemos retornado un una un 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 evento fallido, pero dentro del contexto de lo que es el maybe. Entonces, es un evento fallido que no hace que nuestro programa se caiga, sino que nos da una información, ¿no? Que es un evento fallido. Y eso es algo súper poderoso. Entonces, hemos estado usando un operador que yo les conté que viene de un de algo que le hemos llamado monada, pero internamente en la implementación de Haskell, ¿de dónde salió eso? Bueno, viene de un type class que se llama el type class monad, monad en inglés, monada para nosotros, y y lo interesante es que este type class implementa una serie de funciones donde la importante, o sea, la protagonista, podríamos decir que es la que acabamos de revisar, que es la BIN, que no fue tan complicada, se dan cuenta, lo importante es entender, no más, cómo se posiciona esa en todo el universo de cosas que ya hemos estado revisando. Entonces, cuando un tipo de dato quiere convertirse en un monad, fíjense que es un tipo, es un constructor de tipo que todavía no se ha vuelto concreto, porque se vuelve concreto en la implementación de las funciones, fíjense, ¿no? Así como lo era functor. Bueno, entonces, para que un tipo de dato sea una instancia de una monada, tiene que implementar por lo menos, por lo menos, tiene que implementar dos funciones, son cuatro funciones que vienen en la implementación, pero dos funciones por obligación hay que definirlas, y las otras dos funciones que son esta y esta vienen por defecto implementadas. Bueno, entonces, opcionalmente uno las puede reimplementar si quiere provocar un mecanismo distinto para cada una de estas dos. Nosotros vamos a terminar entendiendo toda esta hoy día. Entonces, primero que todo, el return es como el pure que habíamos revisado antes, ¿se acuerdan? Y de hecho, el pure era el del aplicativo, ¿recuerdan? Entonces, return es lo mismo que pure, ¿ya? y en segundo lugar tenemos el operador bint que ya lo revisamos, en tercer lugar tenemos una función que recibe dos monadas de distinto tipo, fíjense, puede recibir dos monadas potencialmente de distinto tipo y de tipo me refiero como valor concreto y va a retornar fíjense, la monada del segundo, o sea, va a retornar una monada que obedece al segundo tipo, no necesariamente el mismo valor, ¿ok? Recuerden que estos son los tipos, no el valor en particular. Viene por defecto implementada de esta manera, fíjense, que es x como monada x operada con monada y va a ser igual a x reutilizando el operador bint y en una función dummy que da lo mismo el argumento, entrega i. ¿Ok? Pero esto, esto es súper poderoso, tiene un significado importante, porque no es llegar y preferir i simplemente a ciegas, sino que es preferir i pero en el contexto de la operación bint. ¿Ok? Y si la operación bint tiene algunas reglas definidas, entonces preferir i va a seguir esas reglas. Y eso es lo importante. Y después tenemos una operación que se encarga de manifestar coherentemente al contexto cómo va a ocurrir o qué va a significar una falla en el general. Una falla en algo, una falla en un pattern matching, por ejemplo. Así que todo esto de cierta manera conforma o empieza a construir una especie de ambiente y contexto en el que uno se puede desenvolver en los cómputos. Así que eso por el lado de cada una de las funciones de la monada y también esto para que lo vayan relacionando con lo que ya han visto, funcionalmente las monadas son aplicativos mejorados. Eso es importante. ya. Entonces, en lo que queda del tiempo en la clase, nosotros vamos a yo creo que si llegamos a do estaría bien por hoy día. Entonces vamos a revisar la monada maybe y después vamos a revisar un poco de notación do y recuerden que en general yo creo que a esta altura tienen que darse cuenta chicos que en programación funcional la lista es súper importante. No es simplemente como una estructura de datos más de muchas otras sino que la lista cobra un rol súper importante en programación funcional y así también el tipo maybe que es un tipo que de cierta manera muestra un contexto en el que las cosas pueden ocurrir bien o pueden ocurrir mal pero con la fortaleza de sin tener que hacer caer o fallar un programa en la ejecución del computador sino que simplemente lo hace fallar en la lógica del contexto. Por lo tanto uno puede continuar ejecutando un programa aun cuando todas las operaciones hayan fallado si es que están encapsuladas en un medio. Eso es lo importante. Entonces vamos a revisar ahora cómo maybe se relaciona con monada de hecho dice monada maybe entonces ¿qué estamos diciendo ahí? Estamos diciendo que en realidad no es sorpresa ya toparse con este tipo de afirmaciones o en este caso en las monadas igual que maybe de hecho es una monada y por eso es que los ejemplos que les di de Dante con Just estaban funcionando no era por arte de magia era porque maybe implementa su instancia de monada viene implementado en Haskell y la implementa de la siguiente forma la implementa así entonces tiene que implementar el return tiene que implementar el operador bind y opcionalmente implementa fail si quiere ser un poco más preciso con lo que va a significar fail entonces revisemos revisemos con calma aquí en que consiste cada una de las versiones de las funciones del monada pero para maybe entonces en el primer lugar tenemos que return x con un valor x simplemente va a construir ok un una un maybe o sea una monada en el fondo que es en la versión just va a asumir que es un en fondo claro una especie de cómputo o valor ok que es exitoso lo va a asumir así después nos va a hacer más sentido porque se escogió ese camino y no se y no se complicó más el asunto con con el hecho de que maybe puede tomar just o nothing pero pero en realidad se los puedo adelantar que todo tiene que ver con que si se está creando un monada con un valor concreto acá entonces no va a tener mucho sentido haber creado un nothing porque el nothing no preserva el valor simplemente lo lo bota a la basura entonces se ha sido un poco sin propósito haber decidido que esto iba a ser un nothing ok de esta manera iba a ser como una cosa mucho más anulatoria al momento de usarse ya luego tenemos el operador bin que fíjense que eso implementar el operador bin no significa por supuesto que tienen que hacerlo en una línea entonces tienen que ver los casos pattern matching un nothing con una función va a retornar nothing un just con una función va a retornar la función aplicada en x y eso por supuesto que construye nuevamente otro otro just o otro nothing ya va a construir un maybe no está garantizado que construya un just simplemente y la falla esto es importante la falla de un elemento va a provocar un nothing y aquí da lo mismo lo que haya eso como que no lo está tomando en cuenta si vamos atrás y revisamos entonces recuerden que aquí no es que haya una función sino que acaba el mensaje entonces el string el string lo está ignorando simplemente recordar que el patrón el patrón del operador bin es este monada operador función y ahora entonces tenemos dos ejercicios breves que sería bueno que puedan participar ahora chicos entonces un rato entonces primer ejercicio son súper breves ok breves al nivel de una línea prácticamente entonces en el primero quiero que haga una expresión que opera un valor numérico que quizás exista quizás no calculando su raíz cuadrada y en el segundo una expresión que opera un valor string en contexto maybe y retorna la cantidad de caracteres en un contexto maybe ok entonces me gustaría algunas ideas de cómo cómo se imaginan alguna de estas expresiones si alguien me pudiera proponer podríamos regresar la primera entonces ¿qué es lo que se está pidiendo la primera? se está pidiendo una expresión o sea de partida le estoy en el fondo pidiendo una expresión en este formato un formato donde llegue una monada ocupemos el operador y tengamos una función ok ambos ejercicios están en ese contexto en esa idea de que eso es lo que vamos a construir entonces simplemente hay que ver qué ponemos a la izquierda qué ponemos a la derecha ya entonces a la izquierda ¿qué vamos a poner para A? ¿qué tipo de valores podemos poner en A? tenemos que poner un ejemplo por supuesto así que hay que poner algo muy concreto tenemos que ejemplificar esto para contestarlo entonces ¿y de algo? ¿alguien? ¿cualquier ejemplo? yo lo lo voy a tomar en cuenta a ver que me proponga ¿qué significa esto? que que yo haya puesto esto un valor numérico que quizás exista ¿cómo lo pueden interpretar? o ¿cómo pueden representar eso a un Haskell? un valor numérico que quizás exista ¿qué es eso? quizás existe quizás no existe ¿un maybe? un maybe ¿cierto? correcto es justamente eso yo lo puse así lo puse así porque porque quiero que vayan entendiendo qué significa un maybe o sea ¿para qué sirve? ¿cierto? entonces un ejemplo vamos a poner un valor que sí existe pero que tuvo la posibilidad de no existir ¿ya? entonces un Just3 ¿ok? eso es un valor que un 3 que existe ¿ok? pero está en un ambiente donde las cosas pueden existir y no ¿ok? de hecho el contexto de eso es un si nosotros le hacemos un type ese es el ambiente es un maybe numérico entonces son números que pueden estar o no estar y ahora en la derecha tenemos que crear una función por lo tanto esta función la vamos a hacer lambda al vuelo y recibimos el x ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿quién me podría dar la idea de la del cuerpo de esta función? usualmente en programación cuando ustedes calculan la raíz cuadrada ustedes se fijan en algo antes de lanzar el número ¿o no? que sea positivo positivo ¿sí? ¿cierto? ya entonces hagamos eso if x mayor o igual a 0 entonces vamos a tirar el valor square root de x else ¿ya? ahora yo voy a parar aquí y voy a hacer lo que ustedes me digan ¿ven algún error en eso? en base a todo lo que hemos estado viendo en lo que o sea por supuesto que falta el else pero yo digo en lo que ya está escrito ¿ven algún problema? en el sentido de las monadas y del operador binde ¿ya? quizás para terminar la figura de esto voy a poner ahí como como chuta voy a poner el entonces ¿qué habíamos puesto? ah ya un jazz 3 un jazz ya un jazz 9 ahí y ahí y habíamos dicho if x mayor o igual que 0 then éxito else falla ¿ok? lo voy a dejar así ya chicos entonces ahora ¿qué tenemos que retornar en éxito? ¿cómo es la figura de lo que hay que retornar en éxito? yo había puesto delante voy a poner el enter para perder el comando ya el delante habíamos yo había escrito esto eso ¿está bien o no? ¿qué creen? ¿cómo tiene que ser la función en un bim? ¿qué tiene que retornar? ¿otro otro jazz? correcto ¿hay el problema porque no es tipo jazz? sí correcto eso es el problema ¿ya? y eso quería que lo vean porque era un posible pitfall típico al comenzar que es que hay que retornar otro jazz no hay que retornar simplemente el valor de la red cuadrada sino que retornar el valor envuelto en el contexto en el que estamos trabajando que es de cómputos que pueden estar buenos o haber fallado y acá entonces en este caso ¿qué retornamos en la falla? ¿qué podríamos retornar? si es que el valor era negativo propongan algo para retornar dentro de lo que es maybe parece que no sé si Tamara parece que tenías la idea ya nothing nothing correcto y ya déjenme ver estoy un poco como el texto está un poquito corrido acá no se ve muy bien el resultado ya ahora sí lo voy a ejecutar de nuevo entonces estamos ya básicamente lo que hay que hacer así en términos muy sencillos raíz cuadrada de 9 pero en un contexto de maybe ¿cierto? funcionó retornamos un 3 en un contexto también de maybe eso es lo que tenemos que hacer así que súper bien funciona ¿cuál es la gracia de esto? es que si nosotros ponemos un menos 1 ah espérense cuando me voy al negativo recuerden que tienen que ponerlo así ahí si no les tira ese error ahí cuando ponen un menos 1 ya estamos en un negativo retornamos nothing y y lo interesante aquí es que hemos podido controlar el ambiente de éxito y el ambiente de falla dentro de nuestro ambiente contexto maybe entonces las posibilidades son muchas eso es lo bueno las posibilidades de esto entonces eso es lo que estamos logrando en este momento estamos tratando de de introducir contexto en nuestras operaciones y con este operador BIM ¿ok? ya bueno el ejercicio 2 es la misma idea ¿ok? es más o menos la misma idea solamente que la misma forma de pensar pero solamente también con un maybe ahí yo ya les dije más explícito con maybe y retorna la cantidad de caracteres en un contexto maybe ¿ok? entonces ¿cómo hubiese sido eso? bueno la primera es tal cual lo que hicimos y y claro funciona no hay problema ahora la bueno vean también que vean esto esto también es útil ¿qué pasa si esto ya muy probable que esto no sea la primera operación sino que es tomar el resultado de otra operación también en un contexto maybe entonces supongan que el cómputo anterior ya había fallado había fallado de antes porque quizás antes salió un número negativo y se hizo una raíz y esta es ya la enésima vez que se llama la función entonces la gracia del operador BIM es que cuando ustedes llamen esto un cómputo fallido un resultado fallido con un nuevo cómputo ustedes lo pueden operar y no ha ningún problema sigue manteniendo consistente ¿ok? eso que acabamos de hacer ahí es bastante poderoso ¿ok? no es tan trivial lograrlo en otros paradigmas esa fortaleza de mantener algo así y eso es lo que vamos a ir aprovechando entre el día y mañana la solución de B era la que ven ahí entonces en el fondo es podríamos probarlo entonces vamos a probarlo así como más en versión lambda entonces just cranberry ok lo probamos ahí y hacemos la 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 implementación que simplemente calculamos el largo de X ahí y retorno al largo ¿ok? y por supuesto que que si ustedes entregan bueno vacío es el largo de una lista va hacia cero y también esto va a ser resistente ¿ok? y va a seguir funcionando en caso de algo que ya venga fallado y eso es súper bueno porque de cierta manera en el caso de maybe tenemos un un uno de los constructores que es el nothing ¿cierto? el maybe tiene just y nothing entonces el nothing es como absorbente de cierta manera ¿cierto? aparece un nothing en una en una concatenación de operaciones y el nothing como que va a ir absorbiendo todo lo que ocurra lo cual tiene harto sentido ¿cierto? que si algo se echó a perder en programación eso se va propagando entonces de cierta manera el nothing va recogiendo todo y va quedando como nothing ¿salen dudas hasta acá chicos? bueno acá tenemos un ejemplo ya más más elaborado entonces se llama inflando el globo entonces este es como un problema así más aplicado entonces Prometeo participa en un campeonato de quien infla más un globo sin que se reviente y el juego consiste en lo siguiente dice un globo tiene una capacidad de volumen cap se va inflando por soplidos soplos y un soplo inyecta X centímetros cúbicos de aire y también se puede quitar aire finalmente la condición como de quiebre es que un globo se revienta si el volumen supera cap ahí el globo simplemente explota y la persona ya de cierta manera perdió está como fuera de competencia entonces el ejercicio acá es simplemente modelar y simular este proceso tratar de modelarlo con un utilizando maybe ya entonces en fondo en que va a consistir bueno definir quizás algunos sinónimos de de tipos también por supuesto implementar la función de soplío soplo lo podemos llamar y ver ver en esa función ver por supuesto si se está cumpliendo que el volumen es menor igual a cap o superó a cap y se reventó entonces inmediatamente tenemos que ir asociando que el caso de éxito va a ser cuando respetemos cap y cuando explote el globo vamos a querer asociar eso como una falla en el contexto del problema entonces vamos a reaccionar eso con nothing bueno vamos a ver cómo se implementa ya este lo vamos a ir haciendo de forma guiada entonces primero que todo vamos a crear sinónimos para mayor claridad ok estos sinónimos son totalmente opcionales si ustedes quieren no lo hacen esto se lo pueden saltar pero el código que sale después queda más más fácil de entender al final somos nosotros los que lo vamos a leer entonces vamos a definir un sinónimo de volumen como entero un sinónimo de capacidad como entero también vamos a trabajar en los enteros nomás también uno puede trabajar en los reales como uno quiera y vamos a definir globo como una tupla que tiene volumen y capacidad ya eso no es nada más que decir entero entero ok entonces la función soplido es la siguiente ok es una función que y esto es importante ya en la lógica que dijimos vamos a decir que es una función que quizás solamente solamente quizás va a entregar un nuevo globo más inflado ok porque si se reventó entonces ya es un nothing entonces por lo tanto soplido es una función que recibe un volumen que es la cantidad que se sopla el globo al cual va a soplar y va a retornar un un nuevo globo ok pero envuelto en un maybe y esto es justamente la función el formato de función que se necesita para para un operador BIN entonces fijémonos en la implementación entonces soplido de un cierto volumen X con la tupla volumen capacidad vamos a revisar entonces si si el nuevo volumen respeta la capacidad vamos a retornar entonces el globo más inflado con X más D y su capacidad de lo contrario se reventó entonces retornamos nothing así de simple ok y y si nosotros probamos ok también está implementado acá al final a la función le cambié el nombre así que se llama soplar pero es la misma función de ahí por si acaso entonces acá está implementado y podemos hacer eso mismo entonces podemos comenzar con un con un globo que no está inflado y tiene una capacidad de 100 podemos soplar entonces 30 después y esto es interesante bueno vamos a partir así sencillo fíjense que en el lado izquierdo pusimos return 0100 ok tuvimos que poner eso ya y eso es importante que les haga sentido miren lo que hubiese pasado si simplemente hubiese dejado así no hubiese funcionado ¿por qué? ¿por qué no funciona así? ¿por qué no funciona así? tenemos que hacerlo así eso es solamente por el operador bind recuerden que el operador bind asume asume que en el lado izquierdo tiene que haber una monada entonces el return construye la monada a partir de la tupla es solamente por eso entonces nosotros hacemos eso y si se fijan que el globo ya tiene 30 centímetros cúbicos de volumen inflado y y fíjense esto esto es interesante eso por sí solo podemos ponerlo acá como globo 1 versión 1 G1 ya es un globo parcialmente inflado ahora G1 podríamos de nuevo soplar ¿cierto? 40 retorna globo 2 ok podemos poner ahí G2 entonces fondo G1 soplar 40 ok tenemos G2 que está más inflado bueno nos estamos empezando a dar cuenta que en realidad el resultado el resultado de de una operación bind para monadas entrega el input para la siguiente si queríamos hacer una secuencia de soplos entonces finalmente lo que podríamos hacer sin ningún problema es que podríamos encadenar todas estas operaciones así soplar 30 soplar 40 ok soplar 30 de nuevo y si queremos pasarnos para provocar el error podemos soplar uno y se reventó ok podemos incluso para que vean que esto funciona bien podríamos hacer que el globo se reviente mucho antes ok y eso igual anula todo el resto de la operación ok igual nos da cuenta de que había fallado que se había reventado el globo entonces es súper interesante esta manera de trabajar porque estamos de esta forma como reutilizando todo lo que hemos aprendido y sigamos viendo porque tienen una siguiente extensión hasta ahora les salen dudas chicos dudas bueno por supuesto que si ustedes parten parten y al tiro la persona sopla el globo con 150 en este caso y lo revienta entonces por supuesto que y después quieres soplar y agregar uno ahí me faltó ahí soplar uno por supuesto que es nothing y es lo mismo es exactamente lo mismo que haber hecho esto ¿cierto? porque ya era nothing antes entonces todo va teniendo sentido así que la participación simulada en el campeonato de cierta manera se está logrando así concatenando operaciones BIM esa es como una participación distintas participaciones bueno si queremos entonces ir entendiendo esto y podríamos extender un poco la idea ahora supongamos que además del evento soplar existe desmayarse entonces supongamos que la persona sopla mucho realmente se pega una una soplada muy grande y se desmaya entonces una forma de implementar eso en nuestros eventos simulados podría ser como desmayarse está intentando inflar un globo ¿cierto? y entrega un maybe globo y en este caso sabemos que desmayarse entrega nothing queda tirado no puede seguir inflando entonces implementando eso nosotros podemos ahora incluir eso ok vamos a hacerlo como el ejemplo dice ahí y de pronto se desmaya entonces desmayarse y trata uno trata como de simular que seguiría soplando pero ya quedó fuera ok entonces ahí me faltó ah ya ok ya lo que pasa es que en mi archivo en mi archivo comenté eso al final ya pero eso hubiese funcionado funcionado tal cual como está ahí después voy a entender por qué lo lo comenté ok de hecho no sé si está implementado debería estar bien a ver ah aquí está el problema ya ahí entonces ahí sí entonces desmayarse por supuesto que era como de cierta manera fíjense desmayarse ignoró el argumento y simplemente convirtió en un nothing entonces básicamente es como que desmayarse estaba siendo como una especie de alias a nothing ¿ya? ahora lean el punto 3 súper importante en monadas cuando usamos funciones que ignoran el valor como el caso el caso de de desmayarse podemos mejor usar el operador de las dos flechitas ok el que habíamos visto que estaba también incluido en monadas y y en vez de implementar la función desmayarse podemos usar directamente ese operador con nothing y seguir encadenando operaciones 20 ok entonces ¿qué significa esto? podemos hacer y aquí pongan harta atención podemos hacer lo siguiente vamos a vamos a ilustrarlo bien claro entonces vamos a vamos a quitar un par de operaciones si hubiera que estar muy largo el comando ya ya ahí entonces vamos a ocupar el otro operador ahora tengan en cuenta noten que es puro quitando su operador y poniendo desmayarse no va a funcionar ok porque desmayarse es una función preparada para el formato bind entonces ahora nosotros vamos a ocupar el formato de las dobles flechas nomás y ese se ocupa inmediatamente no con una función sino que se ocupa con un monada con una monada ¿se acuerdan? era monada al lado izquierdo o monada al lado derecho entonces esto por asociatividad véanlo como por asociatividad conviene Chikong ¿en qué sentido? en que vean como que primero ocurre esto de acá y eso retorna un maybe entonces acá a la izquierda tenemos un monada maybe a la derecha tenemos otro monada maybe y el operador flecha lo que hace de hecho es como por eso habrán escogido la flecha me imagino porque el operador maybe prefiere el monada de la derecha entonces estamos prefiriendo el de acá en vez del de la izquierda que era válido preferimos el inválido entonces provocamos el mismo efecto y luego tenemos esto por asociatividad que vendría a ser un nothing operado de modo normal con bind con un soplar 1 pero ya sabemos que nothing con la función va a entregar nothing de nuevo por lo tanto por lo tanto funciona transparentemente al final teniendo ojo no más que hemos ocupado en esta parte el operador flechita doble flecha ya esa parte es importante chicos pongan atención ahí cómo se fue combinando bueno y ese era un caso de ejemplo créanme que era bastante más elaborado que lo otro pero ya saben que en Haskell suelen salir las soluciones con harto tiempo dedicado en pensarla y menos tiempo dedicado en escribirla entonces es como el patrón común de Haskell en general para ir más funcional y ya y yo creo que déjenme ver nomás si esta parte era muy extensa ah ya terminemos con do con do vamos a terminar entonces ahora lo último quedémonos con lo último que hemos visto entonces retomemos esto ya esto y de hecho quedémonos con la anterior ya olvidémonos un poco del caso de la doble flecha sino que quedémonos con un caso más más de comillas normal que podría ser eso a ver eso entonces fíjense lo que tenemos acá tenemos vamos a dejarla que arriba tenemos una monada después operador bind y le pasamos una función y después esto termina y empieza otro operador bind y le pasamos otra función y es como una cadena secuencial de paso de cierta forma bueno entonces nosotros habíamos conocido la notación do cuando encadenábamos operaciones de entrada y salida ¿recuerdan? entonces hacíamos un bloque do y empezábamos a hacer nuestras operaciones como no sé get line o get alguna cosa o put string hacer varias operaciones y la realidad es que en verdad la notación do existe para cualquier monada y io es una monada también entonces la notación do existe para encadenar operaciones en cualquier monada ahora ¿qué pasaría si en nuestra función pensemos en otro ejemplo particular tuviéramos otro operador dentro de la función una especie de cosa anidada pensemos en lo siguiente pensemos en el ejemplo que está ahí entonces estamos diciendo que en el fondo ¿qué pasaría si nosotros tenemos vamos a volver al jazz que es más fácil de hacer ejemplo tenemos esto tenemos una función ¿ok? pero en vez de retornar no sé lo que hemos visto últimamente queda como retornarse un jazz de x más 1 ¿ok? vamos a retornar un como dice el ejemplo otro valor y a un jazz de otro valor que ni siquiera es el valor que viene como argumento pero esto va a venir operado con bind internamente con otra lambda ¿ok? forma anidado y otro jazz y ese jazz lo que va a hacer es que va a ser show de x con i el x lo va a convertir en show lo va a convertir en string y después le va a concatenar el i que vendría a ser el el valor que viene como argumento acá en la función entonces si nosotros ejecutamos eso sale 3 con exclamación ambos ambos como ya una cadena carácter si queremos hacer eso tenemos que hacer digamos tenemos que tener ojo en como fuimos anidando ¿ok? para que tenga sentido siempre ser consistente con lo que queremos lograr ahora si revisamos con más calma ¿ok? eso que acabamos de hacer es muy similar a esto que está acá abajo que es haber puesto let de x igual 3 i igual a exclamación ¿cierto? in show x más i y de hecho dio lo mismo es muy similar a eso y con la diferencia en que en la primera expresión los valores son monádicos ¿no es cierto? que están en en versiones just o sea en la monada maybe ahora al ser monádicos entonces están en el contexto de que pueden fallar ¿ok? pueden fallar y el programa resiste como hemos visto ahí entonces claro podemos poner de forma anidada podemos ir colando un nothing en distintos lugares ¿ok? entonces por ejemplo si tenemos nothing con en vez de just 3 un nothing como argumento acá otra cosa aquí y otra cosa aquí todo que un nothing si ponemos si ponemos nothing acá en el medio ¿ok? como en vez de la exclamación que sea un nothing y se va y se sigue combinando y lo mismo para el último caso un i que retorne nothing ¿ok? ahora prestemos atención a lo siguiente y esta es la parte donde empezamos a hacer ciertas revelaciones entonces en otras palabras la expresión formada con bind se puede ver como definiciones a variables usando let ¿qué pasaría si nosotros nuestra expresión que teníamos acá previamente acá en la primera línea de código la anotáramos mejor de esta forma así ¿ok? just3 bind abrimos paréntesis una lambda de x y después just exclamación bind abrimos la otra lambda y después juntamos con nuestro just y los dos valores conectados como stream nosotros la evaluamos retorna por supuesto lo mismo que antes pero ahora sí que sí si nosotros observamos esto nos vamos a dar cuenta que ahora sí que se parece al formato let y de hecho aquí es donde hacemos nuestra primera revelación como nada que es que para ahorrarnos escribir tanta anidación Haskell nos provee la anotación do ¿ok? para conectar las operaciones bien y sobre todo cuando están de forma anidada tiene mucho más sentido entonces ¿qué es lo que podemos hacer? en vez de anotarlo así podemos anotarlo como x es asociado a just3 y es asociado a just asterisco y just se entrega como resultado el fin de la concatenación de la anidación de hecho se retorna como just de show x concatenado con y y esto se parece mucho a lo que habíamos estado viendo con con el monada io cuando hacíamos operación entra y salida ¿se acuerdan? cuando cuando decíamos que esto estaba envuelto en un contexto io pero al hacerle flechita nosotros sacábamos el valor dentro y lo podíamos tener acá esta es la misma lógica y se dan cuenta que esto que está anotado aquí es esto mismo que está anotado acá y tiene y es exacto se refiere exactamente a lo mismo que es que la lambda que viene a continuación de un bind toma como argumento asocia x al valor que está dentro de la monada o sea x lo asocia de hecho a que va a ser 3 el i lo asocia a que va a ser exclamación y eso es lo mismo anotado al revés ahora x está asociado al just 3 y i va a estar asociado al just asterisco pero recuerden que esta flechita en el do permitía sacar el valor de dentro de la monada entonces es lo mismo y después se retorna una monada y es lo mismo que pasaba en io que la última operación no podía ser una de estas sino que tenía que ser una monada para mantener el resultado como io en este caso mantenerlo como maybe el el ejemplo que estamos viendo ahora no tiene nada que ver con con io ok simplemente le estaba haciendo la analogía pero acá es maybe todo está en el contexto maybe entonces la notación do también nos permite usar pattern matching y esto es otra cosa interesante que es que incluso podemos hacer esto do un just hola y poder obtener el primer carácter el resto de los caracteres en un patrón y retornar por ejemplo el primero entonces de hecho eso debería estar acá funcionando por ejemplo just h y retorna es una operación fija así que siempre es hola el primer carácter de hola funciona de hecho está la otra mi exp también ok eso lo evalúan daba just 3 y teníamos la otra que es mi exp monad y retorna just 3 también entonces ¿por qué toqué el tema del pattern matching? bueno porque si falla el pattern matching se ocupa el fail de la monada automáticamente entonces para eso está el fail ¿ya? y y el fail está implementado así si falla no voy a no voy a ocupar ningún mensaje de error ¿ok? sino que simplemente vamos a ocupar nothing lo bueno de esto es que las fallas quedan en contexto a la monada o sea quedan como un nothing que puede seguir siendo operado con el resto de los cómpulos por lo tanto si queremos provocar una falla podemos hacer un ejemplo hagamos una función una falla que retorne un maybe char pero vamos a provocar la falla intencionalmente siempre entonces la función simplemente va a realizar un do va a asumir que puede tomar una tupla x y de un just 4 pero para que eso funcionara el just tendría que tener una tupla acá porque la flecha extrae lo de adentro y como va a extraer lo de adentro solo va a salir un 4 y no va a poder ser compatible con el pattern de x y por lo tanto no va a poder hacerse x más y tampoco porque va a faltar el y entonces si eso lo lo ejecutamos se dan cuenta no nos salió un tremendo error de sistema ni se nos cayó el programa simplemente salió un nothing entonces eso eso de ahí es súper poderoso eso que acabamos de lograr en general cuando estemos dentro del paradigma puramente funcional este es el tipo de formas que queremos manejar cómputos exitosos cómputos fallidos y lo que vimos en algún momento atrás que era relacionado al trial catch eso se lo dejamos más reservado a lo que es operaciones de entrada y salida y hasta ahí vamos a llegar hoy día chicos entonces la clase de hoy fue sumamente importante y igual de importante va a ser la de mañana donde vamos a terminar de ver 6, 7, 8 así que no sé si no quedaron con duda no sé si alguna consulta chicos una duda si no esto sería hasta hoy día y en la ayudantía van a repasar también parte de esto la ayudantía a las 4 ya chicos eso eso sería entonces nos vemos mañana chau 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 chau